circulando en sentido contrario en pleno periférico así fue captado el conductor de este vehículo compacto lo hizo por un largo tramo no le importó que otros conductores le advirtieran su camino terminó hasta que se impactó de frente con un policía vial esto sucedió al cruce con avenida acueducto en el municipio de zapopan el agente no logró esquivar el auto que se encontró de forma repentina tras la colisión salió proyectado varios metros incluso las llantas de la motocicleta se desprendieron y el frente del auto quedó destrozado el elemento cayó directo al pavimento lo que generó fracturas en gran parte de su cuerpo tuvo que ser auxiliado por paramédicos quienes lo llevaron rápidamente un hospital su estado de salud quedó catalogado como grave sobre el conductor causante autoridades lo detuvieron pero debido a que presentaba lesiones también fue llevado a recibir atención médica a pesar de que se le preguntó en varias ocasiones no explicó el motivo por el que cometió la imprudencia de circular en sentido contrario esto generó un cierre a la circulación y los automovilistas sólo podían circular por los carriles laterales reportó para guardia nocturna armando para